Este proyecto se fue aprobado por el Ministerio del Poder Popular para Comunas y Protección Social y ellos fueron los que nos financiaron ese proyecto de la sustitución de ranchos por casas donde estamos siendo beneficiados con 10 casas y donde este logro se logró mancomunadamente entre cuatro consejos comunales que metieron el proyecto por la comuna para el beneficio de esta comunidad de la Loma de León. Ya hemos visto realidad este sueño donde se han beneficiado 40 familiares, 40 casas, hemos hecho 40 casas en la Loma de León y tanto como C. Feliz Rivas. Los proyectos de vivienda son ejecutados por el Consejo Comunal, pero así el Comité de Hábitos y Vivienda, también estamos trabajando con Traloría, Finanzas y la Unidad Ejecutiva. A estas familias que yo he visto aquí en esta comunidad que tenían hasta 30 años viviendo el rancho y gracias ahorita, ven hecho realidad este sueño y gracias a Dios y al presidente Chávez, esta gente se le está dando solución. Gracias a esto hay un proyecto ya de vivienda que ya cuento con eso, que en ningún momento se había visto aquí en el barrio y esto ha caminado muy bien, gracias a Dios, con el futuro ya de nietos y eso, con cinco niños que tuve y ya ahorita se fueron todos, ya son hombres con familia y mujeres con familia y ahorita estoy yendo hecho mi realidad. Esto está siendo ejecutado por brigadas de autoconstrucción, dándole un ejemplo a la gente que el pueblo organizado puede ejecutar sus mismos sus obras, no hace falta contratar contratistas, organizado se puede realizar todo. Gracias a Dios tenemos gente del barrio trabajando aquí, especialistas, más obreros de la comunidad, la mano de obra de la comunidad, dándole empleo, generando empleo. Este es un trabajo conjuntamente entre la brigada de autoconstrucción, los beneficiarios y los voceros del Consejo Comunal de Mi Jardín. Estamos hoy aquí en la cancha El Tiuna realizando la eliminatoria de los juegos parroquiales y del club del adulto mayor, donde hoy hay tres club de abuelos, que es el de los cerrajones, el de la ceiba y el de la orquídea. Somos del club Vivir con Alegría de los Cerrajones, conformado por 30 participantes, la mayoría muy activos, de 48 a 83 años. Estamos practicando para la final, estamos en béisbol de terreno y boliche. Exactamente el 14 de marzo se inicia la semifinal, la gran semifinal, que va a ser rotativa, vamos a hacerla en varias partes, o sea, en varias parroquias. No solamente lo vamos a concentrar en un solo sitio, sino que vamos a la parroquia Juárez, vamos a la parroquia Juanda Villegas, Catedral, Concepción, y vamos a hacer esta actividad. Dándole esa importancia al adulto mayor y de que ellos se sientan parte de nuestra comunidad, que ellos vean que nosotros estamos ahí apoyándolos en todo lo que se pueda y que ellos se sientan identificados también con nosotros. Y que los abuelos saben que aquí y en todos los consejos comunales que hacen vida dentro de la Comuna Taroba tienen el apoyo. Todos los días en cada una de las canchas, con la ayuda de nuestros hermanos cubanos, tenemos actividades sistemáticas y hacen ejercicio, hacemos intercambios con los demás clubes, hacemos viajes, hacemos muchas cosas. Entonces, eso ayuda a que los abuelos emocionalmente se nutran de muchas cosas. Entonces, no se quedan en la casa nada más pensando que va a llegar el día, que se tienen que ir con esto. Ellos salen a la calle, conocen más gente, conocen nuevos clubes, conocen nuevas zonas y tienen la posibilidad de hacer ejercicios y de recrearse. Les digo que dejemos todo, porque los abuelos tenemos un momento que es de nosotros. Ese es un espacio que nos tienen que respetar y así llueve, truene, relampaguez, tenemos que estar en estas actividades. Primero, por nuestra salud. Segundo, por nuestro bienestar, ¿verdad? Porque si nosotros irradiamos alegría, esa alegría está en nuestro ambiente.